En una nave gris de hipocresía Vas a embarcar tu vida, tu esperanza Espero no cargar con la agonía De la culpa fatal, de tu desgracia Te vas a unir a un hombre que no quiere Tan solo por decir que estás casada Sabiendo que no existe un sirineo Que te ayude a cargar, cruz tan pesada Te juro que no existe agua en los mares Comparado a las lágrimas que llores Te juro que en el cielo no habrá soles Que iluminen la noche de tu alma Verás que falta espacio al universo Comparado al vacío en que cayeras Y que no existe tierra aquí en la tierra Para tu sepulgar, lo que te espera Espero no cargar con la agonía De la culpa fatal, de tu desgracia Te vas a unir a un hombre que no quiere Tan solo por decir que estás casada Sabiendo que no existe un sirineo Que te ayude a cargar, cruz tan pesada Te juro que no existe agua en los mares Comparado a las lágrimas que llores Comparado a las lágrimas que llores Te juro que en el cielo no habrá soles Que iluminen la noche de tu alma Verás que falta espacio al universo Comparado al vacío en que cayeras Y que no existe tierra aquí en la tierra Para tu sepulgar Lo que te espero Paloma, dime por qué Padre De mi amor, tu te burlaste Paloma, dime por qué Paloma, dime por qué A otro nido tú volaste Paloma, dime por qué Paloma, dime por qué Si yo a ti te fui tan fiel, ¿cómo jamás un hombre podrá serle a una mujer? Si yo a ti te fui tan fiel, si yo a ti tanto te amé, ¿cómo jamás un hombre podrá amar a una mujer? Maloma, dime por qué, de mi amor tú te burlaste Y dime, ¿a qué saben aquellos placeres que probaste? Yo razones nunca te di, yo motivos nunca te di, solamente por antojos tú te reíste de mí Las rosas más bellas, de los rosales yo corté Para abornar tu nido, paloma que tan mío fue Paloma Cuando tú volaste Tú nunca pensaste Que en mi vida por mucho tiempo te refugiaste Que con mis besos Tus deseos apagaste Que en tus alas Mi alegría he llevaste Que en tus alas Que en tus alas ¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no hay otro amor, que solamente quiero el tuyo, que solo quiero tu pasión. Si no me quieres me lastimas, si tienes otro amor también, yo seguiré siendo tu amigo, aunque me duela comprenderlo. Me muero por estar contigo, me muero por volverte a ver, me muero por besar tu boca. Tu boca que tanto esperé, me muero porque tú me creas, lo mucho que siempre te amé. Aún conservo en mis labios tus besos y no sé por qué. Si no me quieres creer, querida, hoy yo me alejaré de ti. ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? Me muero por estar contigo, me muero por volverte a ver. Me muero por besar tu boca, tu boca que tanto esperé. Me muero por besar tu boca, me muero por besar tu boca, me muero por besar tu boca. Me muero por que tú me creas, lo mucho que siempre te amé. ¿Por qué? Aún conservo en mis labios tus besos y no sé por qué. Me muero por besar tu boca, me muero por besar tu boca, me muero por besar tu boca. contigo Música Aunque él tenga tus besos Aunque a él le des tu tiempo Aunque él llene tu estera Me querrás por siempre a mí Aunque él te lleve hasta la cima del placer Aunque a él le grites que le amas Cuando encienda tus malditas madrugadas Ahí estaré en tus gemidos, tus palabras En cada verso que le hagas porque me verás a mí Malditas madrugadas Ahí estaré porque es a mí a quien tú amas Porque mi piel será tu almohada cuando duermas junto a él Pídele que te bese como yo Pídele que te quiera igual que yo Cuando sientas que me olvidas Cuando busques la salida Sé que en él verás mi rostro cuando te haga el amor Aunque él te lleve hasta la cima del placer Aunque a él le grites que le amas Cuando encienda tus malditas madrugadas Ahí estaré en tus gemidos, tus palabras En cada verso que le hagas porque me verás a mí Malditas madrugadas Ahí estaré porque es a mí a quien tú amas Porque mi piel será tu almohada Aunque duermas junto a él Pídele que te bese como yo Pídele que te quiera igual que yo Malditas madrugadas Ahí estaré en tus gemidos, tus palabras En cada verso que le hagas porque me verás a mí Malditas madrugadas Ahí estaré porque es a mí a quien tú amas Porque mi piel será tu almohada cuando duermas junto a él Malditas madrugadas Ahí estaré en tus gemidos, tus palabras En cada verso que le hagas en cada verso que le hagas En cada verso que le hagas porque me verás a mí Malditas madrugadas Ahí estaré porque es a mí a quien tú amas Porque mi piel será tu almohada cuando duermas junto a él Malditas madrugadas Malditas madrugadas Malditas madrugadas Malditas madrugadas Malditas madrugadas Malditas madrugadas Que venga Que venga Dile que vuelva Que no me importe a su otro Porque ya la perdoné Que venga Dile que vuelva Que no he dejado de quererla Aunque con otro se fue Que a pesar de todo yo soñé Que volviera Y que ese otro la tratará mal para mi bien Y que si vuelve yo la vuelvo a querer Ay, ay, ay Y que si vuelve yo la vuelvo a amar Ay, ay, ay Que sigue siendo la que quiero y que te Ay, ay, ay Y no me importa si ella se por tomar Que venga, dile que vuelva Que estoy feliz con la noticia de que el otro la dejó Que venga, que está guardado Para siempre aquí en mi vida Un eterno y gran amor Que un refugio siempre encontrará en mis brazos Y que con ella de nuevo feliz volveré a ser Y que si vuelve yo la vuelvo a querer Ay, ay, ay Y que si vuelve yo la vuelvo a amar Ay, ay, ay Que sigue siendo la que quiero y que te Ay, ay, ay Y no me importa si ella se por tomar Ay, 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 ay Y que si vuelve yo la vuelvo a amar Y que si vuelve yo la vuelvo a amar Ay, 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 ay Y que si vuelve yo la vuelvo a amar Ay, ay, ay Que sigue siendo la que quiero y que te Ay, ay, ay Y no me importa si ella se por tomar Ay, ay, ay Y que si vuelve yo la vuelvo a querer Ay, ay, ay Y que si vuelve yo la vuelvo a amar Ahora que me llamas para ver si ya no estás Ocupando mi alma entera Si te he podido olvidar Dándome una explicación de lo que te pasó De que el amor se te gastó Y no podías continuar Deseando un nuevo amor A mi vida Y que olvidar Si a mí la vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya no vivo Yo me limito solo a respirar Y que vida Pa' que me dices cosas sin sentido Tú sabes que sin ti solo respiro Que solo vivo si a mi lado estás Amor Tanto te he llorado que hasta la soledad Me ha criticado sin parar Diciéndome que basta ya Y tú vuelves pa' decirme lo que te pasó De que el amor De que el amor se te gastó Y no podías continuar Que hoy me deseas un nuevo amor A mi vida A mi vida Y que vida Si a mí la vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya no vivo Yo me limito solo a respirar Y que vida Y que vida Pa' que me dices cosas sin sentido Tú sabes que sin ti solo respiro Que solo vivo si a mi lado está Que solo vivo si a mi lado está Amor Que espere que el tiempo cubre mis heridas Que esta oscuridad será clara otro día Que voy a otra puerta que llene mi vida Que vida Que vida Si a mi la vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya no vivo Yo me limito solo a respirar Amor Y que vida Pa' que me dices cosas sin sentido Tú sabes que sin ti solo respiro Que solo vivo si a mi lado está Amor Y que vida Y que vida Y que vida Alberto Flair No sé si he soledad o cosas mías Lo cierto es que hoy anhelo compañía Pero no es amistad lo que pretendo Hoy quiero algo distinto a lo que tengo Quisiera las caricias que me hiciera Sentir que soy mujer que aún me queda La fuerza y el deseo de estar viva Y en un instante así vivir mi vida Hoy Te invito a compartir El fuego que hay en mí Aquí en mi apartamento No No pienses mal de mí Es que quiero sentir Como hace tanto que no siento Ven Ven Que quiero desatar Contigo en el final Como un volcán Mis sentimientos Ven Hazme sentir mujer Volver 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 A comprender Que aún estoy viva Y siento No sé si es una tranca de la vida O es cosa muy normal Lo que me olvide Buscar apoyo en alguien que pudiera Hacer volver a mí lo que antes fue Quisiera las caricias que me hiciera Sentir que soy mujer que aún me queda La fuerza y el deseo de estar viva En un instante así vivir mi vida Hoy Te invito a compartir El fuego que hay en mí Aquí en mi apartamento No 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 pienses mal de mí Es que quiero sentir Como hace tanto que no siento Ven Que quiero desatar Contigo en el final Como un volcán Mis sentimientos Ven Ven Hazme sentir mujer Volver A comprender Que aún estoy viva Y siento Mañana al despertar Gracias Y adiós Ven Ven Que quiero desatar Contigo en el final Como un volcán Mis sentimientos Ven Ven Hazme sentir mujer Volver A comprender Que aún estoy viva Y siento Dej A comprender Que aún estoy viva No Viva Que aún estoy viva Lo Quiero Es que no Es que no Quiero No T Te Quiero Va Yo comprendo que te extraño Verme tocando a tu puerta Y suplicarte que vuelva A estar conmigo de nuevo Yo comprendo tus sorpresas Pero es que me he convencido De que mi vida no es vida Sin compartirla contigo Te vengo a buscar No hablaré de condiciones Te aceptaré como quieras Y aceptaré lo que quieras Te vengo a buscar No pude olvidarte Solo supe amarte Te vengo a buscar Tente rehacer mi vida Y ser feliz nuevamente Mas cuando tú me besabas Tu boca Tu boca solo deseaba Jamás volveré Para dejarte Te lo prometo Te lo prometo mi vida Y aceptaré Y aceptaré lo que quieras Te vengo a buscar Te vengo a buscar No hablaré de condiciones Te vengo a buscar Te vengo a buscar No hablaré de condiciones Te vengo a buscar 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 等 a ser feliz Qué más puedo pedir Tú Te vengo a buscar Te vengo a buscar Qué más puedo sentir Tú, lo que más extraño, tú, mi mejor regalo, tú En las horas de amor eterno, tú cuando amo, tú cuando sueño Tú en las noches que trae el viento, todos mis besos, mientras más lo pienso En la lluvia, gotas de cielo, tú en la luz de mi silencio Tú mi ternura, mi compañero, lo que más quiero, mientras más lo pienso Tú, 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 tú En las solas de amor ven Tú cuando amo, tú cuando sueño Tú en las noches que traen bien Lo que más quiero, mientras más lo pienso En las lluvias gotas de cielo Tú en las noches que traen bien Tú mi temor, mi compañera En las solas de amor ven Tú cuando amo, tú cuando sueño Tú en las noches que traen bien No te lamentes lo que hiciste ya está hecho Ya mi árbol no da sombra, ya te vas a otro lugar No te detengo, es tu destino que te marches natural Si ya en tu cuerpo otro ocupa mi lugar Tienes derecho a elegir lo que tú quieras en tu vida Simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Si en tus brazos le ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir El amor es libre Anda, vete, vuela ya Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Canta, vete, vuela ya Yo te doy la libertad Tienes derecho a elegir lo que tú quieras En tu vida simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Si en tus brazos le ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir El amor es libre Anda, vete, vuela ya Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda, vete, vuela ya Yo te doy la libertad Anda, vete, vuela ya Yo te doy la libertad Que te doy la libertad Estoy muriendo, apagas la luz en mi ilusión, y con tu adiós vas consumiendo lo que quedó de nuestro amor. Marcharte al cielo es como terminar mi vida, sin importarte ver la herida, y no sabiendo en mi corazón. Y me verás, cada amor que haya en tu vida, aunque no quieras ni lo pidas, me verás, porque estaré pensando siempre en ti. Lamentarás que yo no esté en ese momento, te escucharé a ti en lamento, buscarás como refugio a mis recuerdos, para tu ciudad. Te vas buscando una aventura, o algún romance en especial. Quizás consigas lo que buscas, mas sé que no te durará marcharte así. Es como terminar mi vida, sin importarte ver la herida, que vas abriendo en mi corazón. Tú me verás, en cada amor que haya en tu vida, aunque no quieras ni lo pidas, me verás, porque estaré pensando siempre en ti. Lamentarás que yo no estoy en ese momento, te escucharé a ti en lamento, buscarás como refugio a mis recuerdos, para tu ciudad. Y me verás, en cada amor que haya en tu vida, aunque no quieras ni lo pidas, me verás, porque estaré pensando siempre en ti. Lamentarás que yo no estoy en ese momento, te escucharé a ti en lamento, buscarás como refugio a mis recuerdos, me verás. Te veo en cada parte de la casa, sonriendo sin cestar en cada esquina. Podriendo del balcón hasta la zona, podriendo del balcón hasta la zona, jodándome ternura en la cocina. Te veo y hasta creo que no te has visto. Te siento y te presiento por tu piel, por más que quiero hacer verdad por mí, no logro aún dejarte de querer. Olvidar, 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 olvidar cuánto, cuánto te amé. Olvidar que en tus labios mis besos calmaron su ser. Olvidar, 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 olvidar tus palabras no ser. Olvidar, 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 olvid Olvidar que en tus labios mis besos calmaron su ser Olvidar que la vida sin ti es peor que morir Olvidar que me muero de frío tan lejos de ti Olvidar, olvidar, olvidar tus cabalas no sé Olvidar, olvidar las caricias que mueven mi ser Y de tanto querer olvidar, olvidar, olvidar Y por eso casar hoy me crece el amor Más y más Quererte a ti es como querer Arrancarle un quejido al viento Un beso al vacío Y una sonrisa al silencio Quererte a ti es conjugar el verbo amar en soledad Un te quiero sin respuesta y no querer ver que mis caricias te molestan Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti es quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas De mis noches en blanco y oscuras Lágrimas Lágrimas De celos Y dudas De nada sirve Que yo te llore De nada sirve Que yo te implore ¿Hasta cuánto y hasta dónde Tengo que esperar Que de mí te enamores Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti Quererte a ti Quererte a ti Es querer ganar el miedo al dolor Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Ese dulce veneno que tiene tu voz Esa forma de ser Esa forma de ser que me incita tu amor Ese beso robado que un día me diste en la boca No hay condena mejor que vibrar de pasión Si me miras así cuando estamos los dos Imagino tu piel que acaricia mi piel Y me olvido Que un mundo a los dos nos separa Que me impide soltar estas ganas De perderme una noche contigo Sin ver lo que pasa Estoy con él y pienso en ti Hora tras horas pienso en ti Este deseo puede más Que mi conciencia y mi verdad Te has convertido en mi vivir A donde vaya pienso en ti Y cuando trato de olvidar Puedo sentir mi corazón dentro de mi Aunque no quiera No Sé muy bien que hago mal No lo puedo evitar Es más fuerte que yo Mucho más que obsesión Es un juego fatal Que quisiera jugar Y me olvido Que un mundo a los dos nos separa Que me impide soltar estas ganas De perderme una noche contigo Sin ver lo que pasa Estoy con él y pienso en ti Hora tras hora pienso en ti Este deseo puede más Que mi conciencia y mi verdad Te has convertido en mi vivir A donde vaya pienso en ti Y cuando trato de olvidar Puedo sentir mi corazón No 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 Estoy con él Pienso en ti Hora tras hora pienso en ti Hora tras hora pienso en ti Y cuando trato de olvidar Puedo sentir mi corazón dentro de mi Ay Y aunque no quiera Cierro los ojos Y tan solo pienso en ti Y tan solo pienso en ti Y PIENSO EN TI Y Y Y Y Y Tú esperas impaciente Lo que más quieres Y estás aguardando Mi calor Mis manos te acarician Y tú sobre la almohada Me miras como tu amor Mi Señor Niña de fuego Aquí estoy yo Y en la casa Te da calor Niña de fuego Aquí estoy yo Y en la llama Llama de amor Ven a mí Bésame mucho Como te beso yo Y envuélvete En las notas De mi canción Mis manos Te acarician Y tú sobre la almohada Me miras como tu amor Mi Señor Niña de fuego Niña de fuego Aquí estoy yo Quien en la casa Quien en la casa Te da calor Niña de fuego Quien en la casa 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 Llama de amor, tienda la llama, llama de amor. Yo solo quiero quererte, delirante amor, castigo de mi destino, tú que has sido inspiración, que has marcado mi camino. Te sueño todas las noches, aún estando contigo, yo soy tu amante, tu sombra, soy tu pasión, tu martirio. Quiero que mueras conmigo, este amor que está en mí, quiero que te falte todo, cuando tú no estés conmigo. Me hace daño quererte, tanto recelo, no admito, tengo celos de mirarte, si no te tengo en mis brazos, tengo miedo hasta del aire, que te ofrece de su abrigo, tengo celos de tu vida, porque es mi propia vida. Me hace daño quererte, tanto recelo, no admito, tengo celos de mirarte, si no te tengo en mis brazos, tengo miedo hasta del aire, que te ofrece de su abrigo, tengo celos de tu vida, porque es mi propia vida. Me hace daño quererte, tanto recelo, no admito, tengo celos de mirarte, si no te tengo en mis brazos, si no te tengo en mis brazos, tengo miedo hasta del aire, que te ofrece de su abrigo, tengo celos de tu vida, porque es mi propia vida. Me hace daño quererte, me hace daño quererte, tanto recelo, no admito, tengo celos de mirarte, si no te tengo en mis brazos, tengo miedo hasta del aire, que te ofrece de su abrigo, tengo celos de tu vida, porque es mi propia vida. Hoy entre besos, abrazos y caricias, tú me dijiste simplemente que me quieres, esa palabra para mí tan esperada, me hizo feliz. hermosa niña enamorada, nunca pensé que este momento llegaría, y que esta larga adolescencia terminara, ahora sé lo que es amar por vez primera, eres mi única, mi sol, mi primavera. Atrás quedó el dolor, tú me enseñaste cómo aman, los que dan amor, cuando borracho de caricias, lleno de pasión, me prometiste que era mío, todo tu calor. Atrás quedó el dolor, tú me enseñaste cómo aman, los que dan amor, cuando borracho de caricias, lleno de pasión, me prometiste que era mío, todo tu calor. Tú me enseñaste que hay que amar cuando uno quiere, porque la vida se va y no vuelve. Tú me enseñaste a conocer otros placeres, porque la vida se va y no vuelve. Atrás quedó el dolor, tú me enseñaste cómo aman, los que dan amor, cuando borracho de caricias, lleno de pasión, me prometiste que era mío, todo tu calor. Atrás quedó el dolor, tú me enseñaste cómo aman, los que dan amor, cuando borracho de caricias, lleno de pasión, me prometiste que era mío, todo tu calor. Tú me enseñaste que hay que amar cuando uno quiere, porque la vida se va y no vuelve. Tú me enseñaste a conocer otros placeres, porque la vida se va y no vuelve. 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 Necesito verte, necesito amor Muchachita mía, nunca te he olvidado Siempre te amaré, necesito verte Sonriéndome, junto al lado mío Muchachita mía, siempre te amaré Fui contigo un tonto, por dejarte ir Necesito verte, tenerte y besarte Y estar junto a ti Solo con tus besos Con tu gran pasión Muchachita mía, me darás la vida Solo con tu amor Fui contigo un tonto, por dejarte ir Por dejarte ir Necesito verte, tenerte y besarte Y estar junto a ti Solo con tus besos Con tu gran pasión Muchachita mía, me darás la vida Solo con tu amor Muchachita mía, me darás la vida Solo con tu amor 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 Si tú supieras mi amor Cómo me siento Solo con tu amor Solo con tu amor Sabiendo que tú eres mía Sabiendo que tú eres mía Sabiendo que tú eres mía Y no sé cuándo vendrás Y pasa el tiempo Y pasa el tiempo amor Y yo Sigo esperando Y un día que tú te decidas Un día que tú te decidas arrancar mi soledad Y tú bien sabes lo mucho que sufrí para lograr tu amor Y no te dejo a ti Sabes mi vida que yo te quiero a ti Ven calma mi dolor que no puedo dormir Y no te olvidaré, nunca te dejaré Por siempre te querré, contigo moriré Quisiera corazón siempre estar junto a ti Pegadito a tu cuerpo para poder dormir Paso la noche amor pensando en ti mi vida Siento hambre, siento frío Y mi corazón vacío, siente ganas de llorar Siento hambre, siento frío Y mi corazón vacío, siente ganas de llorar Amada mía, recuerda que mi cama Tu aroma se quedó pegado en la almohada Y eso mi vida me hace recordar Los felices momentos, pero ahora no estás ¿Y a dónde estarás? ¿Con quién sonreirás? ¿Con quién sonreirás? ¿O me recordarás? No sé dónde andará No sé a qué hora vendrá No sé si piensa en mí O si me dejara O si me dejara No lo dudes Es tu maillito otra vez Es tu maillito otra vez Es tu maillito otra vez Paso la noche amor pensando en ti mi vida Siento hambre, siento frío Y mi corazón vacío, siente ganas de llorar Siento hambre, siento frío Y mi corazón vacío, siente ganas de llorar ¿Y a dónde tú estarás? ¿Quién te acariciará? ¿Con quién sonreirás? ¿O me recordarás? No sé a dónde andará No sé a qué hora vendrá No sé si piensa en mí O si me dejara Y no te olvidaré No, nunca te dejaré No, no Por siempre te querré Contigo moriré Y no te olvidaré No, nunca te dejaré No, no Por siempre te querré Contigo moriré Tú me enseñaste Del amor la razón En cada entrega Y me llevaste Donde solo por amor Algunos llegan Tú me entregaste tanto amor en tus pasiones Que aún me quedan Que aún me quedan Pero cuando te vayas Amor No sé qué haré Pero qué voy a hacer Cuando mis labios Reclamen tus besos ¿Qué voy a hacer? Cuando mis ojos Descubran tu ausencia ¿Qué voy a hacer? Si me enseñaste Profesora Tantas cosas Solo a querer Pero qué voy a hacer Pero qué voy a hacer Amor Si te olvidaste De enseñarme A olvidarte ¿Qué voy a hacer? Si te veo En cada cosa A cada instante ¿Qué voy a hacer? Si del amor Tan solo amarte Me enseñaste ¿Qué voy a hacer? ¡Ay Dios mío! Tú me enseñaste Del amor La razón En cada entrega Y me llevaste Donde solo por amor Algunos llegan Tú me entregaste Tanto amor En tus pasiones Que aún me quedan Pero cuando te vayas Amor No sé qué haré Pero qué voy a hacer Amor Cuando mis labios Reclamen tus besos ¿Qué voy a hacer? Cuando mis ojos Descubran tu ausencia ¿Qué voy a hacer? Si me enseñaste Profesora Tantas cosas Solo a querer Pero qué voy a hacer Amor Si te olvidaste De enseñarme A olvidarte ¿Qué voy a hacer? Si te veo En cada cosa A cada instante ¿Qué voy a hacer? Si del amor Tan solo amarte Me enseñaste Pero qué voy a hacer Amor Amor Cuando en las noches Tan frías Ya no duerma ¿Qué voy a hacer? Si llega el día Y a mi lado No te encuentras ¿Qué voy a hacer? Si me enseñaste Profesora Tantas cosas Solo a querer ¿Qué voy a hacer? Ay Dios ¿Qué voy a hacer? No te encuentras 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 Para quererte hay que entenderte, para amar tu soledad hay que sentir tu compañía. Para decirte amor hay que estar claro, hay que vivir la intensidad de un corto beso cada día. Para quererme hay que entenderme, para amar mi libertad hay que encerrarse en mi visión. Para decirte amor hay que estar claro, se necesita mucho más que una caricia en el rincón. Quiero de ahora en adelante que en cada esquina de la casa seamos amantes principiantes que aprenden a multiplicar. Quiero de ahora en adelante que en tus cuerpos se acostumbre a mis manos. Que en bloque de otras manos rechace, quiero aprender del amor. Para querernos hay que entendernos, es necesario comprender que somos dos en lo adelante. Para buscarnos hay que estar claro, le hacemos caso al corazón, cumplimos siempre lo que manden. Quiero de ahora en adelante que en cada esquina de la casa seamos amantes principiantes que aprenden a multiplicar. Quiero de ahora en adelante que en cada esquina de la casa seamos amantes principiantes que aprenden a multiplicar. Quiero de ahora en adelante que en cada esquina de la casa seamos amantes principiantes que aprenden a multiplicar. Quiero de ahora en adelante que en cada esquina de la casa seamos amantes principiantes que aprenden a multiplicar. Quiero de ahora en adelante que en tu cuerpo se acostumbre a mis manos. De lo que mandaráunks a invadir las grasas y a seguir un alive. ¡Cuidado, terminado, no necesitas contar mañana! Por amor, hay cinco maya queridos regalaron estrella Por amor, una vez al calvario con una cruz a pauto Aquel que también por amor Me entregó el alma entera Por amor se conjuntan las aguas Y en la fuente se besan Y en la sala de la mariposa Los colores se crean Por amor ha existido en el mundo Siempre tanta belleza Y el color de la naturaleza Se pintó por amor Por amor soy de ti Y seré toda la vida Mientras viva Por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor una noche cualquiera Un amante se entrega Por amor con un beso se calman Unos labios que esperan Por amor ya no llevo las frutas Que me dio el sufrimiento Por ti lo que fuera mi suerte Se cambió por amor Por amor, por amor, por amor Soy de ti Y seré toda la vida Mientras viva Por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor Aprovecho que ver una mujer como esta La más bella voz de la República Dominicana Para cerrar el mejor programa de la televisión Jacqueline Esteves Pregonas frente a tus amigos Pregonas frente a tus amigos Que en tu casa no hacen falta sueños Que eres amo y dueño de la situación Les dices que aquí no hay carencias Que me llenas cuerpo y sentimientos Que eres un portento Que buena actuación Que buena actuación Mentiras No te niego que cuando en el comienzo Ni espacio, ni tiempo Por mí te importaba Mentiras Hoy tan solo soy como un objeto Relegado y quieto Pero que aún te ama Y si no es así Y si no es así Ven, demuéstramelo ahora aquí En nuestra casa Que mi cuerpo es tu jardín Y que tengo los botones Las bragancias y las flores Que aún te llaman Ven, demuéstramelo ahora aquí En nuestra casa En nuestra casa Que también clama por mí Porque en este hogar te di Todo lo que solo puede dar Y en alma Ven, demuéstramelo ahora aquí En nuestra casa En nuestra cama Que mi cuerpo es tu jardín Y que tengo los botones Las bragancias y las flores Que aún me llaman Que aún me llaman ¡Gracias! Gracias por ver el video! Música Me dices que yo soy tu amor y mi cuerpo tu templo Que piensas por siempre quererme que seré tu ejemplo Más peso que todo tu amor siendo puro y sublime Te impide mirar con verdad lo que mi alma te pide Los días al correr se hacen años se crece y se aprende Las cosas prohibidas que ayer me seducen me llaman No son mis muñecas tan dulces que no me comprenden Mis manos, mis ojos, mi cuerpo un cambio reclaman Profaname ¿Quién te ha dicho que quiero purezas y amores tan suave? Profaname Profaname Que estoy llena de ganas adultas y tú no lo sabes Profaname No soy templo sagrado, soy hembra que anhela encontrarse Profaname 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 Hazme ver que el amor es tan más que mirarte y besarse Los días al correr se hacen años se crece y se aprende Las cosas prohibidas que ayer me seducen me llaman No son mis muñecas tan dulces que no me comprenden Mis manos, mis ojos, mi cuerpo un cambio reclaman Profaname Profaname ¿Quién te ha dicho que quiero purezas y amores tan suave? Profaname Profaname Que estoy llena de ganas adultas y tú no lo sabes Profaname No soy templo sagrado, soy hembra que anhela encontrarse Profaname 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 Hazme ver que el amor es tan más que mirarte y besarse Profaname Profaname ¿Quién te ha dicho que quiero purezas y amores tan suave? Profaname Profaname Que estoy llena de ganas adultas y tú no lo sabes Profaname Profaname No soy templo sagrado, soy hembra que anhela encontrarse Profaname 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 Porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche, va prendido como un broche en mitad del corazón. Porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche, va prendido como un broche en mitad del corazón. Guardo tu amor en mi mesita de noche, yo lo guardo como un broche, yo lo guardo ahí, yo lo guardo. Guardo tu amor en mi mesita de noche, dos luceros que me alumbran el camino por las noches. Guardo tu amor en mi mesita de noche, en la gaveta de mi alma guardo tu amor por las noches. Guardo tu amor en mi mesita de noche, yo si no guardo mi amuleto, mi lucero, mi resguardo y mi broche. Guardo tu amor en mi mesita de noche, yo tengo tu amor todas las noches. Porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche, va prendido como un broche en mitad del corazón. Guardo tu amor en mi mesita de noche, va prendido como un broche en mitad del corazón. Guardo tu amor en mi mesita de noche, va prendido como un broche en mitad del corazón. Guardo tu amor en mi mesita de noche, va prendido como un broche en mitad del corazón. Arrodíllate, por nuestro amor te lo pido. Asegúrame que tú jamás me has mentido. Arrodíllate, dime delante de Dios, que jamás habrá en la vida, la maldad que nos impida, disfrutar de nuestro amor. Te has contado que tú jamás me has querido, que para ti solo he sido un pasatiempo jugar. Arrodíllate, por nuestro amor te lo pido. Asegúrame que tú jamás me has mentido. Arrodíllate, dime delante de Dios, que jamás habrá en la vida, la maldad que nos impida, disfrutar de nuestro amor. Arrodíllate, por nuestro amor te lo pido. Arrodíllate, por nuestro amor te lo pido. Arrodíllate, arrodíllate, arrodíllate. Ella fue para mí, mi primera ilusión, mi primer gran amor, fue mi todo. Y nunca comprendí el por qué su traición, si la amaba en verdad, de mil modos. Y del brazo de Dios, y del brazo de él la miré, caminar en verdad muy feliz, y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar. Ahora cuentas de dar su error, ese hombre la abandonó, lo quisiera tener frente a frente y decirle. Te felicito. Te felicito, por hacerla sufrir con tus besos, ella solo merece desprecios, ha jugado con mi corazón. Te felicito. Te felicito. Pues por ella por poco hoy me mato, por las noches al ver su retarano, como un loco lloré por su amor. Te felicito. Te felicito. Y del brazo de él la miré, caminar en verdad muy feliz, y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar. Te felicito. Ahora cuentas de dar su error, ese hombre la abandonó, lo quisiera tener frente a frente y decirle. Te felicito, por hacerla sufrir con tus besos, ella solo merece desprecios, ha jugado con mi corazón. Te felicito. Te felicito. Pues por ella por poco hoy me mato, por las noches al ver su retrato, como un loco lloré por su amor. Te felicito. Te felicito. Te felicito por hacerla sufrir con tus besos, ella solo merece desprecios, ha jugado con mi corazón. Te felicito. 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 Hoy que quiero llorar, hoy no estoy para nadie que moleste mis horas, que venga con historias de besos olvidados, ni quiero me interrumpan con falsas alegrías, hoy que quiero llorar. Hoy no estoy para nadie que moleste mis horas, que venga con historias de besos olvidados, ni quiero me interrumpan con falsas alegrías, hoy que quiero llorar. Puedo besarte ahora, amor, con toda el alma, Puedo robarte un beso solo con la mirada. Siento que te amo más, que hoy me gustas más, es algo singular, me sobran las palabras. ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Siento que te amo más, que hoy me gustas más, es algo singular, sobran las palabras. Puedo jurar que ahora, amor, amor de la vida. Siento que te amo más, no estás luminosas. Sin tus lindos ojos ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Mi amor Necesito saber hoy de tu vida Mi amor Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de ti? La, 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 la Mi amor